La muerte de la pequeña fue confirmada este sábado en horas de la noche. En principio, médicos hablaron de maltrato y abuso, lo que activó la alarma. Una autopsia realizada posteriormente descartó esta hipótesis. La niña sufría de una grave enfermedad cardíaca, pero sus padres no seguían el tratamiento. Vivían en la zona de Cadete Pando, cerca del río Pircomayo. La investigación no está enfocada al caso de abuso sexual en niños, sino más bien a una violación del deber de cuidado por parte de los padres. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta niña era una niña que tenía problemas desde el nacimiento. Tenía la famosa cardiopatía, lo que comúnmente llamamos soplo al corazón. A lo que se sumó, y esto me manifestó la forenza ayer en la autopsia, probablemente tuvo un caso de neumonía. Los padres de la niña, José Arrúa y María Gregoria Valdés, quedaron detenidos. El padre confesó que le era imposible seguir el tratamiento médico a su hija. Solo las versiones de abuso dice que no son ciertas. Estaba ya tratando de una costaña. ¿Ustedes le llevaron o no al tema de su tratamiento? Sí, seis, siete meses. ¿Y después ya no lo llevaron? No. ¿Por qué no podían llevarlo? Chaco. Fimos Chaco. ¿Por eso ya no lo llevaron? Sí. La mamá se encargaba de su cuidado. ¿Cómo hacían? Sí, sí. ¿Cómo se cuidaba con su hija? ¿Por qué? Don José, se dijo en un primer momento, o sea, los médicos le dijeron el día sábado cuando le llevaron al hospital. ¿Maltrato, incluso algún asigno? Nunca, nunca, jamás. Nunca. Esa es mi hija que yo más quiero. La fiscalía imputó a los padres por delito de violación del deber de cuidado, con una expectativa de pena, de tres años de cárcel o multa. Los resultados definitivos de la autopsia estarían listos en 30 días. Esta niña era una niña que no recibía la atención debida, no se le llevaba a su tratamiento correspondiente, no se le suministraba los medicamentos correspondientes y bueno, esto desencadenó, como todos sabemos, en el fallecimiento de la misma. La niña no recibía atención médica desde hace un año. La Fiscalía solicitó informes al hospital Acuestañú para saber más acerca del cuadro médico de la pequeña. La Fiscalía